Bienvenidos al presente contacto de último minuto. A esta hora nos enlazamos con la señal de Miraflores con información de interés. Vio mi saludo a toda la familia venezolana. Son las 10 y 20. 10 y 22 de la noche. Mi saludo fraterno. Estamos en reunión de trabajo terminando ya. Nos hemos convocado para una buena reunión el alto mando político militar de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela. Está presente el Consejo de Vicepresidentes de Gobierno, la Vicepresidenta Ejecutiva, Delsi Eloína Rodríguez Gómez, con su cuerpo de vicepresidentes de Gobierno, el vicepresidente de Economía, Tarek Al-Aizami, Salan Alekun, el vicepresidente de Seguridad Ciudadana, Almirante Remigio Ceballos, el vicepresidente de Servicios y Obras Públicas, General Néstor Reverol Torres, el vicepresidente del Socialismo Territorial, primer teniente Mervin Maldonado, el vicepresidente de Planificación, Profesor Ricardo Menéndez, el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, el compañero Alfred Nazaret Ñañez. Igual está invitado especial a esta reunión del alto mando político militar, el compañero canciller, licenciado Félix Plasencia. Es Plasencia, ¿verdad? Ese apellido es francés. Canario, bueno. Igualmente están invitados de manera muy especial el presidente de la Asamblea Nacional, compañero Jorge Rodríguez, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y diputado jefe del bloque del cambio mayoritario, compañero Diosdado Cabello Rondón, el gobernador del estado Miranda y coordinador de todos los gobernadores del país y gobernadoras, Héctor Rodríguez, del Consejo Nacional de Gobernadores y Gobernadoras, miembro del Consejo Federal de Gobierno. Igual está la primera combatiente, doctora Cilia Flores, y está el alto mando, el Estado Mayor Superior en pleno, ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, el comandante estratégico operacional, general en jefe Domingo Hernández Lárez, los comandantes del Ejército, de la Armada, de la Aviación Militar Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Milicia Nacional Bolivariana, generales y almirantes. Y también está invitado especial a esta reunión el general en jefe, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia, compañero general en jefe González López, y también el jefe del Estado Mayor de la Comandancia en jefe y secretario general del Consejo de Defensa de la Nación, el mayor general José Adil Adalino Ornella Ferreira. Saludos, pues, aquí está el equipo. Hemos estado haciendo una reunión que habíamos preparado en los últimos días, muy importante. Lo único que lamento es que sea un poco tarde, 10 y 26 minutos, porque, bueno, habrá que repetir muchas de estas informaciones que voy a dar. Muy importante. Hemos estado todos estos días en encuentros, Congreso de la Clase Obrera, Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, Congreso de la Juventud. Hemos estado participando de diversos eventos y llevando adelante una observación de todo el panorama mundial y de los acelerados y grandes cambios que hay en la realidad geopolítica del mundo. La geopolítica. Es muy importante. Nosotros sabemos que nuestro pueblo tiene una gran conciencia geopolítica. Sabe dónde está la verdad, sabe dónde está la fuerza y sabe dónde está la justeza de la historia. Sabemos que nuestro pueblo tiene una gran cultura política. Un gran conocimiento y una gran conciencia. Lo sabemos, nos consta. En 23 años de revolución se ha construido una gran conciencia de toda la población, de todo nuestro pueblo. de la juventud. Me impresionan las opiniones que hemos podido recoger de muchachas muy jóvenes, muchachos muy jóvenes sobre la situación del mundo y la guerra. la información que manejan, los conceptos que manejan. Y hay un debate abierto en la sociedad venezolana y en el mundo sobre la situación actual, sobre su posible evolución y sobre las consecuencias que pueda tener la situación del mundo sobre nuestro modesto país. importante. Por eso convoqué como presidente de la República, jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe revolucionario al alto mando político militar de nuestro país. para tomar las riendas y para tener una visión muy clara, lo más clara posible de qué está sucediendo en el mundo. Está empezando hoy lunes 7 de marzo. Hace tres años, un día como hoy, fue el primer golpe eléctrico. primer golpe que nos dieron. Luego marzo y abril seríamos víctimas de varios golpes. Yo recuerdo siempre he tenido confianza absoluta en el pueblo, siempre. Pueblo consciente que escucha, que lucha. Recuerdo aquellos días siempre hablamos con la verdad y siempre dimos los pasos acertados que ameritaba aquella inusual situación del golpe eléctrico, del sabotaje eléctrico, que después se demostró con suficientes pruebas las características del golpe, cómo lo dieron, etcétera, etcétera. también recuerdo en estos días hace dos años, lo recuerdo clarito como que fuera hoy mismo. Silvia, recuerda en estos días, señora vicepresidenta, cuando la pandemia golpeaba el Asia, golpeaba Europa y alguna gente llegó a creer que era una enfermedad que se iba a quedar por allá, por Asia, por Europa. yo escuché gente que dijo, no, esa pandemia, eso no va a llegar por aquí. Yo recuerdo cuando el 27 de febrero, era lunes, creo, 27 de febrero del año 2020, hace dos años, en el 2019 enfrentamos la guerra eléctrica y mil guerras, en el 2020 arrancandito se vino la pandemia del mundo y recuerdo que hicimos una reunión de estas características, trajimos a los científicos, a los expertos, hicimos consultas previas con países hermanos del mundo, China, Rusia, Vietnam, Corea del Sur, la India, Sudáfrica, Cuba, y logramos determinar con tiempo la evolución de la pandemia y las medidas que había que tomar para proteger a Venezuela y salimos a hablarle, Dios dado, a nuestro pueblo y le dijimos al pueblo hay una pandemia en el mundo es inevitable que llegue en las próximas semanas y debemos prepararnos para proteger íntegramente a nuestros niños, a nuestras niñas si fuera el caso y fuera necesario tendríamos que ir a cuarentenas parciales a cuarentenas por regiones a cuarentenas en el sistema educativo ya vislumbrábamos ya vislumbrábamos lo que podía venirse y nos preparamos. Designé una comisión presidencial encabezada por la doctora Delcy Rodríguez y un conjunto de expertos en la salud de científicos y científicas y arrancamos en marzo creo que fue el 12 de marzo detectamos el primer caso y el 16 de marzo ya expandimos por necesidad de manera preventiva y tempranera la cuarentena consciente voluntaria nacional que fue ejemplo en el mundo duramos 110 días en cuarentena radical impresionante la gente en su casa la gente resguardada y bueno todo lo demás es historia 2020 2021 la revolución bolivariana nosotros los revolucionarios y las revolucionarias tenemos un método de trabajo aprendido de nuestro comandante amado comandante Hugo Chávez de llevar un paso dos pasos tres pasos adelante de cualquier coyuntura de cualquier amenaza de cualquier situación por eso estamos aquí por eso estamos aquí vivos de pie y victoriosos y unidos además unidos férreamente en la vanguardia cívico militar policial unidos poderosamente con nuestro amado pueblo y unidos como país Venezuela entrado en una fase de recuperación conquistamos la paz a pulso conquistamos la paz y en paz emprendimos las tareas de la recuperación económica la diversificación del crecimiento la sanación de las heridas sociales del bloqueo económico el fortalecimiento de las libertades públicas los derechos civiles la participación protagónica del pueblo el poder popular y pudiéramos decir que el año 2021 fue un buen año fue un buen año y estamos haciendo todo lo que está en nuestro alcance para que el año 2022 y los años que estén por venir en cualquier circunstancia que le toque vivir a la humanidad sean buenos años para Venezuela en cualquier circunstancia que le toque vivir a la humanidad preservar la paz la independencia nacional la soberanía la constitución y el modelo socioeconómico de Venezuela esté en el centro de nuestro esfuerzo y conquistar nuevos derechos restaurar nuevos derechos sociales y económicos para nuestro pueblo un concepto claro muy claro que tenemos y que aplicamos todo depende de nuestro propio esfuerzo nunca jamás nadie nos va a regalar nada nunca jamás en este mundo nadie nos va a regalar nada así de sencillo todo depende de nuestro esfuerzo de nuestra capacidad política profesional científica de la unión de los venezolanos y las venezolanas de eso depende todo hoy y siempre será así dependerá del esfuerzo nacional de la unión nacional por eso hemos hecho una evaluación hoy de la situación del conflicto armado en Ucrania de la operación militar especial que el presidente Vladimir Putin decretó para la desnazificación de Ucrania la desmilitarización de Ucrania los impactos políticos militares económicos energéticos financieros monetarios alimentarios que están teniendo hoy por hoy en el mundo la aceleración de una coyuntura que tiende a agravar situaciones en distintas regiones del planeta hemos hecho una evaluación concreta quiero agradecer al compañero general en jefe Vladimir Padrino a los generales y almirantes han hecho una exposición verdaderamente brillante de amplio conocimiento de las razones históricas y geopolíticas de la situación actual en Ucrania y del conflicto armado sin quedarse en la campaña pública sin quedarse en lo fenoménico sin quedarse en las apariencias se ha ido a la profundidad del conocimiento y del análisis sobre el terreno y hemos logrado captar la situación actual sobre eso yo tengo que decirle desde Venezuela evaluando la información de inteligencia estratégica que manejamos del mundo evaluando la situación de Ucrania con mucha sinceridad y con el deseo de paz para el mundo tenemos que expresar que estamos gravemente preocupados por la posibilidad de una guerra en Europa y una extensión a otras regiones del mundo de esta confrontación armada pareciera enconarse e incubarse una campaña pública mediática de odio y un conjunto de medidas económicas que apuntan a agravar las condiciones y extender el escenario y el territorio de la guerra más allá de Ucrania a Europa y más allá de Europa a otras regiones del planeta lo estamos diciendo hoy utilizando el método de análisis objetivo que durante años hemos utilizado para pronosticar situaciones graves y prepararnos y prepararnos con tiempo alertar al mundo y ojalá con una alerta a tiempo pudiera controlarse la locura que se ha apoderado de los más importantes dirigentes del occidente del mundo ojalá pero todos los elementos del análisis concreto que hemos hecho de la situación geopolítica del conflicto armado en Ucrania y de los desencadenantes diplomáticos políticos económicos y militares nos hacen reafirmar nuestra grave preocupación porque este conflicto se expanda desde el punto de vista militar y se pueda constituir una tercera guerra mundial llamada así ya de por sí pudiéramos decir tiene impactos mundiales impactos brutales en el precio de la energía del petróleo de la gasolina del gas impactos brutales en el precio de los alimentos de los fertilizantes impactos brutales en el precio del transporte de los barcos de los fletes impactos mundiales en la inseguridad en el manejo de las relaciones internacionales estuvimos viendo el informe de la vicepresidenta ejecutiva sobre el impacto que esto va a tener en alimentos bienes y servicios a nivel mundial y en nuestro país ya estamos tomando las medidas para seguir nosotros en un proceso de control de la inflación y de estos fenómenos que pudieran presentarse producto de la guerra y de la extensión del conflicto es muy importante que se sepa compañeros compañeras amigos amigas que nos escuchan aquí en el mundo compatriotas muy importante no hablamos por hablar hoy es lunes 7 de marzo en Venezuela todavía mucha gente nos está escuchando en otras regiones del mundo y ya es martes 8 de marzo día internacional de la mujer aprovecho para transmitir a todas las mujeres de nuestra patria y del mundo nuestro abrazo solidario cariñoso y de felicitación y llamar a las mujeres del mundo a luchar por la paz por el restablecimiento de un orden internacional de respeto mutuo de paz las mujeres del mundo tienen que ser vanguardia en la lucha por los derechos de los pueblos por la paz por la justicia por la igualdad por un mundo pluripolar multicéntrico sin imperios hegemones la mujer es la que tiene que llevar la lucha adelante hoy es lunes estamos nosotros hasta ahora ya las 10 y 46 minutos de esta noche en Caracas Venezuela en el palacio presidencial de Miraflores aquí en el salón Simón Bolívar estamos tocando la campana de alerta de manera humilde sencilla pero muy sentida muy significativa al mundo entero no somos un pueblo de cobardes no somos un una revolución de cobardes somos guerreros y lo que vamos es para adelante nosotros guerreros lo hemos demostrado en todas las batallas de todos estos años siempre tenemos una estrategia un razonamiento un sentido de nuestra lucha una causa para defender un plan una voluntad consciente tenemos un estado tenemos un pueblo tenemos una fuerza militar tenemos una unión cívico-militar y eso ha permitido preservar a Venezuela su unión nacional preservar la paz conquistar la paz construir la paz pero estamos en un momento muy peligroso y el alto mando político-militar de Venezuela ha decidido que toquemos la campana de alerta a los pueblos y líderes del mundo para buscar la paz para buscar condiciones que permitan acuerdos verdaderamente sólidos en el proceso de negociación entre la Federación de Rusia y Ucrania a que los factores involucrados alrededor de Ucrania la inciten a buscar la paz y abandonar las posiciones que ha tenido en el pasado lamentablemente que no se asuce el conflicto militar que se respeten los corredores humanitarios para proteger a la población civil y que más temprano que tarde se pueda desescalar y lograr un acuerdo sustancial de paz en Ucrania entre Rusia y Ucrania y no se pretenda utilizar el conflicto armado en Ucrania para escalar una guerra europea y escalar una guerra mucho más allá como algunos pretenden de manera irresponsable en el mundo lo decimos modestamente desde la patria del libertador Simón Bolívar lo decimos modestamente desde Caracas Venezuela nosotros tenemos que tomar medidas hemos ya tomado medidas para proteger nuestra economía para proteger el derecho a la alimentación de nuestro pueblo y además medidas para en el campo de la diplomacia y de la política activarnos de manera modesta como podemos activarnos pero de manera influyente de manera moral para que en los distintos escenarios del mundo verdaderamente se trabaje por acuerdos de paz y por desescalar el conflicto armado que hay en Ucrania los que provocaron este conflicto con décadas de incumplimiento de acuerdos con décadas de amenaza contra Rusia con décadas preparando planes para la extensión de la OTAN son los primeros que tienen responsabilidad para desescalar este conflicto y buscar un escenario favorable de negociación y de acuerdo entre las partes en el conflicto Rusia y Ucrania nosotros nos hemos preparado hemos hablado de un conjunto de decisiones de carácter nacional de carácter internacional decisiones decisiones en el carácter nacional para proteger la distribución y el abastecimiento de alimentos para avanzar en el plan salarial y de derechos contractuales y sociales de la clase obrera como me comprometí en el poliedro para avanzar en la garantía interna de los combustibles que necesita el país después de con pulmón propio esfuerzo propio haber recuperado como hemos recuperado en estado de avanzada a PDVSA la petroquímica la refinería así que mantener los planes atento alerta informar bien al pueblo de cualquier situación en el campo internacional activarnos canciller en todos los foros mundiales nos vamos a activar en todos los foros mundiales mantener la comunicación con todos los cancilleres a nivel global e insistir en la necesidad de la paz en la necesidad del diálogo en la necesidad de una negociación fructífera y en la necesidad de que se cumplan las garantías de seguridad que viene exigiendo Rusia desde hace mucho tiempo garantías de seguridad vitales para un país potencia gigantesco como es Rusia y las garantías de paz para los pueblos del mundo esa es la verdad esa es la verdad desescalar las campañas mediáticas de odio que se han activado en los medios de comunicación en las redes sociales en fin activarnos a todo nivel en el trabajo de diálogo en el trabajo de entendimiento hemos decidido en esta reunión reactivar con mucha fuerza el proceso de diálogo nacional con todos los factores políticos sociales económicos religiosos culturales del país el diálogo de México recibió un golpe tremendo como saben ustedes pero si estamos pidiendo diálogo para el mundo tenemos que dar ejemplo en el país y vamos a un reformateo del proceso de diálogo nacional vamos hacia un proceso de diálogo más inclusivo más abarcador más amplio inclusivo abarcador amplio que le tienda la mano a todos los venezolanos y venezolanas que quieren echar adelante nuestro país recuperar efectivamente nuestro país y que dé todas las garantías políticas para los procesos venideros en los años que están marcados de aquí en adelante hay años marcados especiales y hay que dar todas las garantías políticas en el proceso de diálogo nacional vamos a un reformateo inmediato y a una dinamización del proceso de diálogo político nacional así lo anuncia para el encuentro de todos los sectores por la paz de Venezuela por la recuperación de Venezuela por la pluralidad y la diversidad política de Venezuela lo hemos considerado vital como línea estratégica también quiero comentar que el día sábado pasado en horas de la noche llegó a Venezuela una delegación del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica la recibí acá en el Palacio Presidencial como he recibido en otras oportunidades delegaciones de gobiernos del mundo y en especial también del gobierno de Estados Unidos me tocó como canciller recibir delegaciones del gobierno de Estados Unidos junto al presidente Chávez aquí me tocó como presidente recibir delegaciones del gobierno y del congreso de Estados Unidos en varias oportunidades ahora se ha dado una nueva oportunidad y ha llegado una delegación tuvimos una reunión yo podría calificarla de respetuosa cordial muy diplomática entre la delegación del gobierno de Estados Unidos y la delegación del gobierno venezolano que presido la hicimos en el despacho presidencial principal en el despacho número uno ahí estaban las banderas de Estados Unidos de Venezuela y se veían bonitas las dos banderas unidas como deben estar la bandera de Estados Unidos y de Venezuela estuvimos casi dos horas conversando por mi parte me acompañó el doctor Jorge Rodríguez campeón mundial del diálogo y mi esposa Silvia Flores estuvieron los dos conocen todos los detalles de todo lo que se conversó temas de interés que hemos acordado trabajar en una agenda hacia adelante temas de interés me pareció muy importante poder cara a cara conversar temas de máximo interés de Venezuela y del mundo y yo ratifico como le dije a la delegación toda nuestra voluntad para desde la diplomacia desde el respeto y desde la máxima esperanza de un mundo mejor nosotros poder avanzar en una agenda que permita el bienestar y la paz de los pueblos de nuestro hemisferio de nuestra región de América completa de América Latina y del Caribe ese es el mensaje principal una reunión importante seguramente el doctor Jorge Rodríguez dará detalles en los próximos días alguna rueda de prensa para que le hagan todas las preguntas que haga falta y bueno continuarán hacia adelante las conversaciones las coordinaciones y una agenda positiva entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela desde el sábado bueno arrancó en las redes sociales como se podría llamar una enjambre de noticias una histeria noticiosa en las redes sociales versiones que van versiones que vienen que no sé quién lo llamaron que a no sé quién no lo llamaron que se habló esto que no se habló aquello sale Reuters los periodistas de Reuters escriben como que hubieran estado en la reunión el periodista de AEP como que viviera en mi casa conmigo mintiendo todas las versiones que han salido pura mentira pura especulación sin necesidad diría un amigo mío sin necesidad nosotros nos apegamos a la verdad nos apegamos a la buena voluntad a la buena diplomacia y al buen sentido de realidad de hacer avanzar la paz en nuestra región y en el mundo los temas que se conversaron se conversaron los temas que se acordaron se acordaron y bueno seguiremos adelante doctor Jorge Rodríguez queda usted autorizado para hablar ampliamente de esta conversación así que estamos activados estamos activados a todo nivel con una diplomacia de paz con una diplomacia propositiva desde Venezuela un pueblo noble un pueblo bueno activados con iniciativa permanente es el tiempo es el tiempo de la diplomacia es el tiempo de la palabra es el tiempo de la verdad y es el tiempo para reconstruir la paz y no dejar que se escale una situación que se vaya de las manos y que genere una gran guerra donde todos perdamos una gran guerra que afecte el desarrollo del propio planeta y de la vida de la humanidad sobre este planeta así que bueno estamos activados en todos los frentes económicos energéticos Tarek activadísimo en el frente energético hemos estado conversando con nuestros socios de la OPEC Plus y Venezuela como ustedes saben siempre va a estar al frente de las iniciativas para estabilizar el mercado petrolero el mercado gasífero el mercado energético estamos preparados lo vengo diciendo desde hace meses Diosdado Diosdado puede mostrar los videos el miércoles lo vengo diciendo desde hace meses señora vicepresidenta señor Tarek lo vengo diciendo en español en francés en ruso en turco en inglés y en árabe lo vengo diciendo en todos los idiomas Venezuela está preparada una vez recuperada PDVSA a nivel básico estamos preparados para crecer uno dos tres millones de barriles si hicieron falta para la estabilidad del mundo así que estamos activados en todos los frentes de batalla lo venimos diciendo con tiempo por la paz todo para la paz todo con el pueblo todo por el pueblo todo bueno son tantas cosas pudiéramos hablar horas aquí quiero felicitar a todo el equipo compañeros compañeras a todo el equipo cívico militar y policial a toda la gran unión cívico-militar policial de nuestra revolución bolivariana del siglo XXI por la capacidad de análisis estratégico por la atención con que siguen los acontecimientos mundiales y por el trabajo diario que hacemos para proteger a nuestro pueblo para proteger nuestra patria incansable trabajo prohibido dormir prohibido dormirse prohibido descansar el año 2022 está duro está caliente pero tiene que ser un buen año para los venezolanos y para las venezolanas así tenemos que garantizarlo le doy desde aquí desde el palacio presidencial de Miraflores en este salón Simón Bolívar a esta hora cuando ya son las 11 y 4 minutos de la noche le doy a toda Venezuela nuestro saludo solidario y les digo que Dios bendiga a nuestra amada patria que Dios bendiga a la humanidad amén hasta la victoria siempre buenas noches a todos buenas noches a todas muchas gracias